Piensa en mí. Y hoy no pienses en él, piensa en mí, piensa en perra. Y en vez de ponerte a pensar en él, márcame, márcame y dime que me quieres, que me amas. Y en vez de que viva llorando fue que, dice... Piensa en mí, lloro por mí, amame a mí, no lo vamos a hacer. Piensa en mí, lloro por mí. ¡Báilará! Piensa en mí, lloro por mí, amame a mí, no lo vamos a hacer. Piensa en mí, no lo vamos a hacer, no llores por él. ¡Ay, ay, ay! Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Hoy quiero verte muy, muy feliz. Vamos a ir en el avión, con una felicidad, una felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, lloro por mí, amame a mí, no lo vamos a hacer. Piensa en mí, lloro por mí, amame a mí, no lo vamos a hacer. No llores por él. Organización de HP TV Música 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 Allá por la calle, y nos escucho con el tope, por los buenos jibenes, a San Cristóbalo. Si fuera pez, nazaría, pero si fuera ave, y que en el cielo, daría, los muchos que dejamos su cena, de parte de Arturo, con mucho amor, y tenso en mí, con mucho amor. Amor de mí, no lo amas él, y tenso en mí, y llego por mí. Amor de mí, no lo amas él. Por él, no llagues por él. Ay, 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 ay. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Hoy quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino la felicidad, la felicidad. Y para mí eres tú. Tócale cumbia, papá. Y tócale cumbia, papá. Porque estás en la dinastía de Juan Manuel Quixián. Y súbele, súbele, papá. Porque llegó la vera veluda de Gerencia. Arrimo de la huepa. Y la comida para todo el barrio. Es el barrio de sí. Y la pura zona no se pasa. Y la rebelde. Y la pura zona no se pasa. Y la pura zona no se pasa. Y a Baila la pancita Y baila la pancita Y no subras No subras por una mujer No subras Ni por una ni por dos Mándalas a la chingada todas Porque sabes a lo machito Es una perra Y ha llegado la hora Por un niño que hoy explodió Hasta la tumba Si tuvieron la parcelería Te arreglaron cinco parceles Pero como no las llego Te arreglaron cinco letras Te amo flor Te aguanten el reloj Con mucho Amor Por un niño que no se esposa No hay cabezas No hay bandas Y ha llegado Le see Al niño le, No hay No hay No hay Mami de Paloma No hay No hay No hay No hay hoy con el rey get it down y todo que 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 por un gemido loco si hombre con quien con los hijos del rey papá hoy con los hijos llegó al mario iniciar la pera perdona del rey papá organización de hp tv y 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